Una producción de... Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés. Aunque le demuestres lo contrario y le hables a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, me digarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, y si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él.